Manu, señor Manuel Velásquez Mares, ¿cómo le va? Me va muy bien, señor Francisco Javier C. Rojo, muy buenas tardes. Pero al que le fue mejor, y la verdad es que está padre tener un representante así, fue al señor Cristiano Dall. Dejó a un lado todos los chismes y los diretes y de que sí anda con Ángel Aguilar y que sí dejó a Casú, etcétera, etcétera. Y se dedicó a hacer lo que mejor sabe hacer. La verdad es que lo vi, me dejó impactado. La verdad es que eso que cantó tiene un alto grado de dificultad, sobre todo con Andrea Bocelli. Estaba él haciendo la voz más aguda todavía. Sí, no le llegaba. Él trataba, se nota, para toda la gente que nos esté escuchando, cantó con Andrea Bocelli en el 30 aniversario de Andrea Bocelli, en 30 aniversario artístico. Invitó a Nodal, obviamente fue el único mexicano que fue invitado para cantar con Andrea Bocelli. Pues usted sabe, cantar con Andrea Bocelli no es nada sencillo, ¿no? Y sí, él, pues haciendo su mejor esfuerzo. Pero como tú dices, le costaba llegar, ¿no? O sea, bueno, llegarle a la voz de Andrea Bocelli. Esto ocurrió allá en Italia el pasado 15 de julio. Reunió también a destacadas figuras de la música internacional como Ed Sheeran. Estuvo también Plácido Domingo, Laura Pausini y, como le estoy diciendo, Cristian Nodal, entre otros. Organizó esta celebración que no solo marcó tres décadas de su carrera musical, sino que también destacó su capacidad para unir talentos de diversas partes del mundo. Interpretó por una cabeza, que es una pieza emblemática de Carlos Gardel. De Gardel, que a mí es de mis tangos favoritos, que ya lo hemos platicado aquí muchas veces. Es precisamente... Este hombre hacía tango de cualquier cosa y es un tango que hizo cuando perdió su caballo por una cabeza de noble potrillo en el hipódromo de Buenos Aires. Y que, además de todo, creo que tiene su máxima expresión en la película Perfume de Mujer, cuando baila Al Pacino con Gabriela Noir en un supuesto restaurante de Nueva York, que sí existe, pero que no tiene pista de baile, evidentemente, y que es una de las escenas más icónicas para mí del cine. Esa de Perfume de Mujer. Es una gran película, además. Pero, pues, bueno, muy bien. La verdad es que puso el nombre de México en alto, yo creo. O sea, 25 años tiene Nodal, ¿no? O sea, juntarse ya con ese tipo. Que lo inviten a una celebración así. A mí me pareció que contó muy bien, ¿eh? Lo hizo muy bien. Sí, sí. Lo hizo muy bien. Ahí en las imágenes podemos ver a Andrea Bocelli y a Cristian Nodal también en Smoking, ambos, ¿no? Cantando. Ahí subió a sus redes sociales, me parece que a su Instagram, poco antes de haber cantado esta ya en el evento, cuando están ensayando. Entonces, también desde que están ensayando, pues, se les ve ahí como, pues, de una manera muy amistosa, ¿no? Ambos, sin duda, una, pues, digamos, una palomita más a la carrera de Cristian Nodal. Que así deberían de ser, ¿no? O sea, que hablemos de este tipo de cosas y no de las otras, la verdad.